Israel, en alerta máxima, celebra Yom Kippur en medio de una guerra por primera vez desde 1973. Israel quedó callada, en silenciosa paz por el Día Sagrado, pero se invitó a los residentes a utilizar sistemas de alerta especiales, y es que, desde el Líbano, 120 cohetes fueron disparados desde el comienzo de la festividad. El país se encontraba en alerta máxima, con tropas que continuaban las operaciones de combate en Líbano y Gaza y sistemas especiales de alerta para advertir a la población en medio de un lanzamiento de cohetes casi constante y una espiral de tensiones con Irán. El día también marcó un periodo de introspección mientras el país reflexionaba sobre un año de inmenso dolor y sufrimiento tras el ataque de Hamas, el 7 de octubre de 2023, que sumió al país en un año de guerra que no muestra signos de disminuir. En la hora previa al ayuno se dispararon más de 120 cohetes contra el norte de Israel, la mayoría de los cuales fueron interceptados. Varios cayeron en zonas abiertas y provocaron incendios. No hubo informes de heridos. A medida que se acercaba la puesta de sol, todas las emisoras de radio, televisión e internet y los sitios de noticias locales fueron quedando en silencio. Sin embargo, varios señalaron que estaban preparados para reanudar sus operaciones en caso de que se produjeran acontecimientos importantes. Muchas personas dejaron sus teléfonos encendidos para recibir alertas en caso necesario. A los soldados que están en cuarteles y zonas de conflicto se les ordenó por instrucción rabínica no ayunar, pues la ley judía da lugar primero a la vida que a cualquier ritual religioso. Por otro lado, el Tribunal Supremo dictaminó que las oraciones de Yom Kippur en Tel Aviv podrán realizarse con mamparas para separar géneros. En el Yom Kippur de hace un año, hubo enfermas disputas sobre si el municipio debía organizar rezos en la calle con la tradicional separación entre hombres y mujeres. La costumbre ortodoxa exige la separación para evitar distracción con el sexo opuesto en esos momentos en que el individuo debe de estar en concentrada meditación. Esa separación molestó a la gente de izquierda, provocando groseras expresiones. Este año, al parecer, hubo lugar a la prudencia. ¿Quién rezó? Rezó donde quiso, y el que no reza mantuvo la calma. Más allá del ritual religioso, la sociedad israelí logró atraer el silencio a las calles. Sin autos, sin negocios, sin teléfonos, solo la tenue presencia humana en los pasos, en los murmullos, en la plegaria. La lente de la fotógrafa Paulina Patimer logró capturar la paz de las calles de Tel Aviv y la fusión de sus habitantes en un objetivo común, silenciar al mundo y hacerlo una sola voz. Dice el Talmud, cuando el Creador entregó la Torah al pueblo judío en el monte Sinai, todo el mundo quedó en silencio. Cuando callamos, podemos escuchar la voz interior, ignorar las distracciones de la vida moderna, y en una de esas, con suerte y fe, todas esas cosas que ahora nos atormentan, se irán. Como cuando el silencio desaparece tras una sonrisa. Desde las calles de Israel, para Enlace Judío, Ricardo Silva.